En definitiva, y para que quede claro, primera decisión, parar el cupo independentista y compromiso que lo que es de todos se decidirá entre todos. Segunda decisión, inyección económica inmediata de más de 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation con los que cuenta España. Tercera decisión, juntos trabajaremos en un nuevo modelo, en la actualización del sistema de financiación autonómica con más recursos para todos los españoles, no solo para aquellos que digan el independentismo. Si las cosas se hacen por este orden, el compromiso del Partido Popular está garantizado. En definitiva, que los recursos públicos se destinen a los servicios públicos, que los recursos públicos se distribuyan de forma justa y que los españoles seamos iguales ante su gobierno y ante los recursos públicos. Porque no es admisible que este gobierno pretenda que los españoles vivan de las sobras de sus arreglos con los independentistas.